En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. El Instituto Nacional de Migración de México rescató a 37 personas, entre estas a 30 nicaragüenses y 5 menores de edad, según informó la institución sin especificar si los menores son también de nacionalidad nicaragüense. Las personas adultas fueron llevadas a las instalaciones del INM para continuar con su proceso administrativo y migratorio, mientras que 4 mujeres adultas y 5 menores de edad que viajaban en núcleo familiar quedarán bajo tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Tras las afectaciones que dejó el huracán Julia en varios países de Latinoamérica, la República de China manifestó su disposición de brindar ayuda humanitaria a territorios como Nicaragua, Venezuela, El Salvador y Costa Rica, que sufrieron daños materiales y pérdidas humanas por las fuertes lluvias. En conferencia de prensa, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, consideró que el huracán Julia, a su paso por Latinoamérica, desencadenó desastres naturales como inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó de su personalidad jurídica a 49 organizaciones no gubernamentales, más la cifra de fundaciones y asociaciones sin fines de lucro y legalizadas por el régimen se eleva a 2,287 desde diciembre de 2018. Este miércoles inició oficialmente la campaña electoral para la farsa de elecciones municipales prevista a realizarse el próximo 6 de noviembre, en medio de fuertes cuestionamientos por la falta de transparencia y el recorte del periodo para la campaña electoral de 21 días. El Consejo Supremo Electoral, al servicio de la dictadura, enfatizó este miércoles que existe un reglamento de ética, a la vez que lanzó una advertencia a los medios de comunicación, periodistas y presentadores de programas, reiterando que existe un reglamento de ética electoral. Y en el ámbito internacional, el FMI alertó este miércoles de que los niveles de pobreza extrema en el mundo se encuentran muy por encima de los que se registraban antes de la pandemia, y prevé que esto continúe así durante un tiempo. Es una noticia muy preocupante, dijo el director de Asuntos Fiscales del FMI, Víctor Gaspar, durante una rueda de prensa. Gracias, Guillermo, por tu resumen. Es una noticia muy complicada si uno no hace caso a lo que le dicen los médicos. Y pues ahí está Doña Díquel tratando de recuperar lo más rápido posible, pero con las complicaciones que tiene esto. Gracias a Dios no ha habido sobresaltos mayores, pero, sí, hay sus cositas, pero gracias a ustedes que siempre preguntan. Gracias por sus oraciones y gracias por sus buenos deseos para con ella. ¿Dónde está Monseñor Rolando José Álvares Lagos? Hoy cumple 70 días de haber sido secuestrado. Y no me refiero al día en el que, como ladrones, delincuentes, entraron a la Curia Episcopal de Matagalpa para secuestrarlo y llevárselo para Managua. Hablo desde el día en que decidieron que no podía salir de ese edificio y lo mantuvieron prácticamente encerrado por la fuerza, la fuerza de la Guardia Sandinista. Desde este día. Esta fue la última vez que Monseñor Rolando Álvarez salió a la calle a expulsar demonios, a enfrentarse a demonios. Y desde entonces fue encerrado en la parte interior de la Curia Episcopal con el padre Ramiro, con el padre Sadiel y otros sacerdotes, seminaristas, camarógrafos, para después ser trasladado, días después de ser trasladado, después de que se conoció que la intención era, o lo estaban señalando, de generar inestabilidad y estar formando grupos violentos para generar zozobra. ¿Se acuerdan aquel machote de la Guardia Sandinista? Y después fue trasladado a Managua una madrugada cuando entraron como ladrones, delincuentes, a la Curia rompiendo puertas y prohibiendo a todo el mundo que estuviese alrededor que grabara todo lo que estaba ocurriendo en esa noche oscura, en la que fue trasladado a Managua, supuestamente, supuestamente, a la casa de sus padres. La verdad es que en la casa de sus padres estuvo, si acaso, uno o dos días. Después, el sitio en el que se encuentra es desconocido, pero en la casa de sus padres no está Monseñor Álvarez. Lamentablemente, sus hermanos obispos, quienes se han acercado a él y a quienes les han permitido verlo, le han recomendado más bien que se vaya. Que acepte irse al exilio antes de seguir poniendo en problema a la Iglesia Católica con la dictadura de Ortega y de Murillo. Y digo esto porque lo que se informó hace unos días que los obispos nicaragüenses le pidieron al Papa que mejor reduzca al máximo, o mejor no, al mínimo es la palabra, que reduzca al mínimo las declaraciones públicas que tengan que ver con Nicaragua porque las consecuencias de una malinterpretación, una palabra maldicha, una palabra malinterpretada puede tener consecuencias nefastas para la Iglesia a lo interno. Eso coincide con aquello de Rolando, mejor, yo creo que es mejor que te vayas, hombre. No sometas a tus padres a esta situación de estar acá sufriendo por vos. No estás aquí con ellos o estás aquí con ellos en aquel momento cuando lo llegaron a ver. Pero es mejor que te vayas, hombre. Dejemos que la cosa baje un poco de nivel y después volvés. Monseñor Álvarez ha dicho que eso no lo acepta porque no ha cometido delitos. ¿De qué han señalado al Padre Ramiro y al resto de sacerdotes que lo acompañaban? De conspiración para el menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Es decir en perjuicio del Estado que es la víctima en este caso entre comillas. Es decir esa es la acusación que van a presentar contra Monseñor Álvarez porque si le presentaron contra el Padre Ramiro y los demás sacerdotes y el seminarista y el camarógrafo ¿qué le pueden agregar a algo de Monseñor Álvarez? ¿Algo extraordinario que le puedan agregar? Traición a la patria. El tema es que el obispo tiene 70 días hoy y la dictadura quiere anhela aspira y suspira porque se nos olvide lamentablemente para ellos eso no va a ocurrir porque nosotros estamos aquí casualmente para alzar la voz en contra de cualquier tropelía que lleven adelante el Betusto Ortega y la patibularia Murillo estamos aquí para eso seguimos luchando desde el exilio para eso fíjense ustedes que interesante en Nicaragua no hay medios de comunicación independientes todos han sido confiscados robados los periodistas la redacción de la prensa en el exilio confidencial igual radiocorporación no dice nada de la realidad nacional canal 10 está absolutamente callado canal 12 también entonces uno dice que importante es que no nos hayamos rendido porque los organismos internacionales amigos y amigas se enteran de lo que pasa en Nicaragua gracias a dos pilares fundamentales en este sentido los organismos de derechos humanos que están dándole seguimiento y que tienen un trabajo extraordinario en la denuncia de los atropellos y la violación de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes que somos los que informamos pero esos dos pilares dependen única y exclusivamente de ustedes que son los ciudadanos si el ciudadano no denuncia si el ciudadano a través de este aparatito no muestra lo que está pasando que es la mejor arma que tenemos entonces la dictadura se saldría con la suya en esa intención de normalizarlo todo ¿verdad? pero es casualmente el ciudadano el que está empoderado de su derecho decir ¿saben qué? estos hijos de la pecaminosa quieren que nos cayemos y quieren que el mundo crea que ya todo pasó y no se lo vamos a permitir se lo pasan el uno al otro al otro a los derechos humanos los derechos humanos a los periodistas a los organismos internacionales ¿ustedes creen que la situación de Monseñor Álvarez estaría igual sin medios de comunicación en el exterior denunciando todo lo que han hecho en su contra? ahorita la OEA no me gusta la resolución y ustedes lo saben la resolución cuando me dicen que es por aclamación y que fue una maravilla pues celebrándola yo tengo guardo mi distancia porque yo pregunto ante un texto tan blando como el que tenía esa resolución ¿alguien se podía oponer? Dios mío si no dice no condena al régimen por todas las barbaridades no demanda o sea los verbos que utilizaron son así escogidos con pinzas para no molestar a Ortega y a Murillo y a ellos les vale un comino que les insten que los inviten que les pidan pero vamos en esa resolución está el tema de la persecución religiosa está el tema de la violación de los derechos humanos se pide el cese de la persecución a los defensores de derechos humanos a los periodistas se le pide a la CIDH que siga monitoreando se invita a los países miembros a crear una comisión para ver si se puede entablar algún tipo o sea ya no a través de la secretaría de Almagro que está en serios problemas Almagro con el tema de la relación amorosa que tenía pero si no fuéramos los medios de comunicación y los defensores de derechos humanos basado en la disposición del ciudadano de seguir denunciando estas cosas estarían listas y servidas y la dictadura diría lo logramos le dimos vuelta a la tortilla no han podido desde que comenzaron con el famoso cuentecito del golpe de estado no han podido establecerlo nunca porque es falso se lo creen los enutrios los coprófagos que vas a hacer con un cerebro averillado que vas a hacer con eso no podés fanático jamás te va te va a entender digas lo que diga él te va a decir que hay un golpe de estado y que los golpistas y para acá y para allá todo el cuentecito ese que se tiene pero la realidad está basada o está plasmada en los informes de derechos humanos que incluso darío richarte nuestro invitado que más adelante estará con nosotros uno de los dos abogados que ha denunciado Ortega allá en argentina cuáles son las bases de su acusación los informes de derechos humanos de la cidh de la oficina del alto comisionado para naciones unidas de los derechos humanos de la federación internacional de derechos humanos del grupo de expertos del grupo de expertos interdisciplinarios del IEI del centro nicaragüense de derechos humanos esa es la base que recoge los primeros meses en los que murieron por lo menos por lo menos mientras estuvo la cidh en nicaragua por lo menos 100 personas por lo menos 100 personas documentadas entonces cuando preguntamos por el obispo Álvaro y alzamos la voz es porque creemos sostenemos y mantenemos que es esa voz que pregunta que cuestiona la que hace que los dictadores sigan tirando bandazos porque si tienen el control de todo porque siguen con el temor de que el pueblo nicaragüense de pronto como en abril de 2018 reviente otra vez tienen el control de todo todo militarizado el país controla a través de los zapos de los barrios leyes draconianas terribles que criminalizan las manifestaciones la libertad de expresión controlan todo pero viven muertos de miedo ¿cómo será eso? ah es que saben que el pueblo nicaragüense está ahí está ahí dicen aquí está el concierto aquí está esto vayan a los conciertos que quieran armen las actividades que quieran ustedes saben que el pueblo lo detesta aunque el pueblo que lo detesta vaya a ese concierto eso no significa que aman a la dictadura el pueblo que va al concierto que yo creo honestamente que se asuma a la intención de normalizar las cosas pero no voy a ponerme a cuestionar al que vaya al concierto porque el concierto no quiere decir que aman a la dictadura eso no no es un equivalente en los años cuando llegó Santana a Nicaragua llegó Cantinflas en aquellos momentos llegaron varios artistas y la gente iba a los conciertos hizo Mosaca yo entonces aquel que saca las cuentas de la lechera de esa manera mira como está este concierto el país está normal que bruto que o sea es consistentemente bruto pero bueno tienen derecho también a esa brutalidad el cerebro lamentablemente Dios no nos lo hace a todos igual depende de quienes son tus padres como vienen al final pues las deficiencias que hay ahí no son culpa ni de Luis Galeano ni de Doña Baker ni de Café Combo ni de nadie volví a ver a los lados y te vas a dar cuenta por donde viene la cosa esa deficiencia ¿por qué? porque es bien raro que un joven hoy día sea sanguinista oiga bien sanguinista porque que es prácticamente lo de sanguinario ¿no? es bien difícil que un joven sea sanguinista si no es producto de una herencia de relatos románticos sobre una revolución en el pasado que fue una estafa y que la siguen viendo como un romance una de dos engañado u otras por conveniencia pero un joven letrado que lee que se cultiva que platica que escucha los testimonios y que se empapa de la realidad no se traga ese cuento y menos con lo que pasó después de abril de 2018 ¿dónde está el obispo Álvarez? vamos a seguirlo preguntando ténganlo por seguro que vamos a seguir preguntando por el obispo de Matagalpa hoy es día de los locutores en Nicaragua doña hay locutores que conozco que son muy buenos hay quienes les mando saludos no voy a decir nombres porque si me olvida uno me van a reclamar mejor los saludo a todos a los buenos locutores y a los que son consecuentes con con esta actividad de tener un micrófono delante de sí y hablar coherencias hablar verdades ser consecuente con la responsabilidad que te da tener un público que aunque no te ve en el caso de los locutores te conoce te quiere te escucha te hace su hábito radial todos los días y te habla como que sos su amigo de toda la vida esa esa es la ventaja que tiene la magia de la radio y la ventaja de los locutores que pueden tener una voz así muy muy sonora y entonces ha pasado ha pasado de más de una ocasión que se cree que el locutor es muy guapo y a la hora de que lo miran no era tan guapo pero sigue siendo carismático unas voces extraordinarias saludamos los locutores nicaragüenses que de 2009 se estableció el día de locutor en Nicaragua Maulio Dávila que tiene 30 meses de ser miembro de la comunidad pregunta donde está el obispo Álvarez así es donde está cuantos me gusta hemos alcanzado en esta parte en esta pequeña introducción que hemos hecho del programa esta es la introducción en contexto es la introducción si estamos comenzando ahora ya vamos a comenzar con las noticias cuénteme cuénteme cuantos me gusta llevamos a esta hora dice doña Díquel que llevamos cuantos cuantos 554 oigan bien hoy tenemos que celebrar juntos al final 1500 y más nos hemos quedado en vivo en los días anteriores corto hoy tenemos que alcanzar los 1500 y más dele me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales va a sonreír usted plena y orgullosamente si señor vaya entonces a Sweetwater Dental Clinic que está en la 1500 West Flagler acá en la Florida el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo le garantizan una sonrisa plena y orgullosa siempre 305-223-7766 endodoncias limpiezas bucales extracción de piezas con o sin porcelana apiñamiento de dientes separación de dientes todo lo que necesite para sonreír plena y orgullosamente lo encuentra en Sweetwater Dental Clinic hoy es miércoles 12 de octubre y hasta ahora el eficientísimo gobierno de unidad y reconciliación nacional no tiene el informe de los daños que el huracán Julia provocó en Nicaragua que está pasando nada bueno porque escuchaba hace cínica temprano y decía que como hay lugares que son intransitables entonces se están tomando un tiempo más que hoy se van a reunir con organizaciones de las Naciones Unidas o con organismos de las Naciones Unidas como el PMA como la FAO en este caso el programa Mundial de Alimentos y el otro el programa de Naciones Unidas para la Agricultura para presentarles un informe preliminar de daños a ellos porque el informe preliminar de daños a ellos y no a la población en general dice esta mentirosa manipuladora esta tergiversadora profesional que el viernes estaría más o menos listo el informe que hay detrás ay 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 espérame que hay detrás no termino de ver no termino de ver que cosa hay detrás pero nada bueno imagínense ustedes tienen datos preliminares se los van a presentar a los organismos de Naciones Unidas para pedir comida y para pedir apoyo y a los nicaragüenses nos mantienen todavía urge asistencia humanitaria en Nicaragua nos mantienen todavía en zozobra sobre los datos totales por eso les decía yo ayer si un huracán categoría 1 como el Julia ha provocado los estrabos que ha provocado pero además la gente en los testimonios que he escuchado hay gente que no fue evacuada a tiempo en el caso del bluff por ejemplo tuvo que haber una auto evacuación verdad pero anda a ver los planes multi amenaza que sirven que son un foco de corrupción increíble porque como justifican estos 100 pesos los ocupamos en el la puesta en marcha de un plan multi amenaza para que para hacer el mate sacar una fotografía porque a la hora de la hora se nota que la gente siempre está verde en que hacer pero si está verde en que hacer hombre le corresponde a un estado responsable llegar y evacuar a todo el que esté en peligro y en que hace énfasis la cinco bollo en que han mandado planes techo en que han mandado paquetes de alimento y de nuevo se los repito por enésima vez eso no es un favor eso no es un volado esa es obligación del estado del que esté en el estado independientemente de quien sea es obligación para eso está ahí para responder primero para salvar a la gente en su vida en su integridad y segundo después responder al damnificado no es un regalo ni es un ni es un favorcito que después vengo y te lo cobro o acuérdese vaya y vote por el comandante o vote en la dos en las elecciones municipales en la farsa de elecciones municipales es decir se hace énfasis en que hay planes techo que van para el rama hay planes techo que van para bluefield hay planes techo y comida eso es lo que corresponde hacer ese es el colmo que en medio de todo crean ellos que es parte de algo extraordinario esto que maravilloso que son no es su obligación para eso están ahí para eso usurpan el poder y digo usurpan el poder porque nadie los ha elegido más que los que estuvieron y que fueron en noviembre del año pasado a hacer el mate de una simulación para que Ortega se mantenga en el poder y está usurpándolo porque a estas alturas no ha habido muertos dicen ellos que no ha habido muertos yo tengo contabilizado cinco por ejemplo socorristas de la dirección general de bomberos encontraron entre la tarde del martes y la mañana de este miércoles los cuerpos de dos ciudadanos de Molucucú en el Caribe Norte y Estelí que fueron arrastrados por las corrientes de ríos que se desbordaron durante el paso de la tormenta tropical Julia que impactó el territorio nacional como huracán categoría uno eso que quienes lo dicen los pobladores que presentan las fotografías y presentan las imágenes e informan son dos más los tres que ya habían es decir estamos hablando de dos hombres y una mujer la joven de 17 años en Estelí verdad el señor que pasó la quebrada y que lo arrastró el río muy imprudentemente haciendo esto él y el otro joven al que le cayó un árbol en Ginoteca cinco muertos hace cínica no hace mención de ninguno porque preliminarmente están todavía recibiendo reportes de aquí de allá algo no sé qué algo está pasando algo está pasando piensa mal y acertarás piensa mal y acertarás el rama que es uno de los poblados del Caribe más golpeado o el más golpeado de todos ha comenzado a recuperar la estabilidad porque los ríos las aguas han disminuido aquí están las fotografías y las imágenes que dan cuenta de que hay un lodo ahora esto es del puerto Arlen Sioux es del puerto Arlen Sioux que está todavía también con problemas que se ha inundado pero en el caso del rama estamos hablando de que las calles han quedado con ese lodo verdad porque esa agua color marrón que se va por todas partes cuando los ríos se crecen estuvo por tres días ahí en una Venecia muy al estilo de Venecia en una tragedia terrible ahí en el rama la gente tuvo que trasladarse de un lado para otro de una cuadra a otra en Pangas ahora ya la situación va mejorándose no porque la dictadura haga algo bueno lo único que ha hecho la dictadura es restablecer la comunicación estas son las imágenes del rama estas son imágenes de hoy ya como les digo un poco más estabilizados ahí están los los guardias del ejército sandinista verdad pero gracias a Dios que en medio de imágenes que eran realmente impresionantes esto ya ya va va viéndose más más tranquilo vean si esta casa en la en la imagen de ayer que eran de una panga estaban a la mitad del primer piso el agua ya hoy están más estables en el rama se ha establecido se ha restablecido mejor dicho la comunicación a través del internet pero no hay energía ni hay agua potable todavía en el rama en el caso del puerto Arlen Sioux se supone que se va a reanudar mañana la operación las operaciones vean ustedes cómo está el puerto Arlen Sioux que está a ciento perdón a 292 kilómetros de Managua y sólo a un kilómetro del rama las aguas del río escondido fueron las que lo inundaron este es un puerto de vital importancia porque es de ahí que salen los barcos hacia la costa esta de los Estados Unidos hacia Miami por ejemplo y hacia Costa Rica entre otros mercados dicen los los que hacen el papel de directores de esta todo eso está inundado supuestamente mañana comienza a operar pero yo no veo cómo yo no veo cómo este puerto es vital también para abastecer a las comunidades que están cerca de él es un puerto sí sí la mercancía que está ahí está perdida y eso es lo que decían que si bien es cierto un barco que venía de Miami y otro que venía de Costa Rica no fueron afectados porque los los alejaron de la zona la mercancía que está en los contenedores sí está perdida y eso habría que ver cómo se va a responder a quienes hacen trámites con mercancía con mercadería a través de este puerto que como les digo es de vital importancia supuestamente se arranca mañana ahí de nuevo hoy arrancaron las clases en casi todo el país a excepción de las zonas más afectadas como el Rama y otros otros departamentos de la ruta por la que pasó el huracán Julia las organizaciones opositoras piden que la comunidad internacional apoye a los afectados por el huracán pero también demandan que la ayuda que se distribuye que se vaya a distribuir se haga de manera justa y no política o politizada como acostumbran el paramilitar matón de Fidel Moreno la reina rueda que ahí andan diciéndole a la gente aquí le mande este plástico vean que alegre eso aquí le mande este plástico el comandante y la compañera aquí le mande estas láminas de zinc el comandante y la compañera ya sabe oye en la 2 ya sabe verdad en noviembre en la 2 para que se acuerde somos los los más y los mejores entonces las organizaciones opositoras tomando en cuenta esta este manoseo a la dignidad de la gente pide que sean organismos internacionales ajenos a la dictadura a los que se acerquen a la gente para entregarles lo que necesiten escuchemos urge asistencia humanitaria en Nicaragua el huracán Julia ha traído más sufrimiento al pueblo nicaragüense sumándose a las penurias continuas causadas por el régimen de Ortega y Murillo miles de nicaragüenses están necesitados de asistencia humanitaria inmediata es obligación del estado nicaragüense prestar esta asistencia el primer paso deberá ser realizar una evaluación rápida de los daños para conocerlos objetivamente cuantificarlos y priorizar las necesidades de la población tomando en cuenta el desprestigio de las instituciones del régimen esta evaluación rápida debe ser realizada por organizaciones internacionales expertas en estos temas la asistencia al pueblo nicaragüense deberá ser canalizada de forma transparente por organizaciones que permitan una distribución justa y no politizada en momentos en que el régimen se ha aislado aún más de la comunidad internacional y a la vez se jacta de que las reservas del banco central han llegado a cifras récord urge que el pueblo nicaragüense reciba asistencia humanitaria a lo inmediato el mensaje de organizaciones opositoras sobre cómo debería de canalizarse la ayuda para evitar ese sesgo político que sea justo primero la distribución y el sesgo político que le ponen los sirvientes de Ortega y de Murillo que llegan con los paquetes a decirle a la gente mire esto se lo manda el comandante y la compañera porque es una muletilla nefasta vomitiva que le agregan a las palabras que dicen en cada lugar no hay la foto pues hay la foto con la bolsa de comida no sé qué y en la dos que es es vomitivo es nauseabundo realmente eso recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes Alfonso Oviedo Reyes que no se le olvide ese nombre porque es el mejor abogado de migración que hay acá en la Florida tiene 40 años de experiencia y más en temas legales migratorios y por tanto usted debe acercarse a la oficina de American Immigration Bureau para que su equipo le atienda en su necesidad y que encuentren soluciones donde los demás no encuentran las herramientas legales que le da la justicia acá a los abogados para pelear por un migrante las pone el doctor Oviedo y su equipo las aprovecha al máximo a tal punto que pelee en la corte de migración en la corte estatal la corte federal la corte suprema de justicia y donde sea 305 613 6409 o escriba a oviedo13 arroba gmail punto com cuántos me gusta llevamos doña edickel cuénteme dígame que la cosa va va mejorando para que al final del programa tengamos 1500 y más dice doña edickel que a esta hora del programa hemos alcanzado 780 vamos bien vamos bien así que hay que subir a los 1000 rápido y después vamos a los 1500 vamos a ver cómo nos ponemos las pilas con los me gustas a propósito de la farsa electoral por medio de la cual Ortega se va a engullir más alcaldías hoy urnas abiertas este organismo que hace un gran trabajo en la distancia con una red territorial clandestina porque esa es la palabra que recoge información puntual en los territorios de Nicaragua presentó una encuesta o mejor dicho un análisis sobre el poder local en Nicaragua para que vean ustedes cómo se anda cómo los nicaragüenses están viendo el tema de las alcaldías quién manda quién no quién sí quién no y cómo se maneja la corrupción esto y aquello se entrevistaron o se realizaron 700 encuestas en 143 municipios del país se hizo una evaluación ciudadana por actor de poder y por departamento y además de eso se identificaron patrones en el ejercicio del poder local Olga Valle la directora de urnas abiertas nos explica cómo está la percepción del ejercicio del poder a nivel de las alcaldías escuchen lo que nos dice 9 de cada 10 nicaragüenses que participó en este estudio considera que el ejercicio del poder local y la toma de decisiones se está haciendo de manera arbitraria en los gobiernos municipales esto no varía mucho esta percepción negativa del ejercicio del poder local no varía mucho departamento de departamento como podemos observar en la gráfica los departamentos peor evaluados fueron Estelí Granada y Matagalpa en donde la ciudadanía indica que existen grandes niveles de discrecionalidad y de violencia política en estos departamentos 10 de cada 10 personas que participaron en el estudio indican que el ejercicio del poder en efecto se ejerce de manera arbitraria la encuesta realizada por urnas abiertas en el análisis del poder local tuvo como resultado también que existen tres actores escuche bien tres actores ejerciendo el poder en las alcaldías no siempre son el alcalde y los concejales que sirven a la dictadura presten atención en un sentido para la ciudadanía se pueden identificar claramente los tres actores que ejercen mayor poder y son en este orden en primer lugar los secretarios políticos indicando cómo esta figura tiene mayor poder que las autoridades electas de forma popular como son los alcaldes y los gobiernos municipales en general en segundo lugar encontramos en efecto a los alcaldes y en tercer lugar a los jefes de policía le pedimos a la ciudadanía que evaluara del cero al cinco siendo cero los mayores niveles de discrecionalidad y cinco los liderazgos y los ejercicios de poder más democráticos en donde podemos ver que al igual que estos digamos tres actores que tienen más poder también son los tres actores peor evaluados siendo el peor evaluado los jefes de policía con 1.4 siguiendo los secretarios políticos con 1.5 los alcaldes con 1.6 y un poco por encima con 1.8 los funcionarios generales de las municipalidades agrega esta encuesta de urnas abiertas que el Betusto Ortega el degenerado violador de niñas y la trepadora política la rufiana política asesínica Murillo son quienes a través de sus operadores políticos mandan ahí en los territorios mandan en todas partes realmente además agrega que los jefes los jefes los jefes policiales tienen mucho más poder desde que se dio la rebelión de abril del 2018 y además de eso desde las alcaldías sale parte del financiamiento para que los paramilitares que le sirven a Ortega y a Murillo mantengan a raya a todo aquel que saben que es opositor y que pudiera en algún momento manifestarse en contra de la dictadura lo primero que podemos señalar como ya adelantaba que el poder real está siendo ejercido principalmente por los secretarios políticos en algunos casos los secretarios políticos son los mismos alcaldes pero en los casos que no son normalmente el secretario político tiene mucho más peso y poder que los alcaldes por otra parte en algunos municipios los secretarios políticos ni siquiera son originarios del territorio en donde ejercen el poder simplemente han sido colocados ahí porque gozan de la confianza de otros operarios políticos con mayor rango el punto 3 es que los secretarios políticos además de todo también se benefician y promueven la corrupción local principalmente el nepotismo y el tráfico de influencias quiero saludar a Martina Guadalupe Orozco que nos envió 500 estrellas en el facebook muchísimas gracias a Martina y bendiciones para ella y para su familia mañana es jueves de redes super chat y llamadas telefónicas por fin vamos a poder hablar de nuevo así que mañana listos verdad para que intercambiemos la encuesta de urnas abiertas dice que esto de que Ortega y Murillo están ahí que quieren mantenerse en el poder a Troche y Moche y que no hay relevo para ellos eso es un asunto que se va repitiendo también en las alcaldías no hay relevo generacional hay figuras de superalcaldes es decir gente que más bien es el alcalde de todo un departamento parece una contradicción un absurdo pero se constituye como tal por el poder que le dan desde Managua y a las alcaldías que son muy pequeñas les dicen ¿sabe qué? pasame tu informe vos hace esto y de repente los otros quedan pintados en la pared hay figuras decorativas por supuesto que las hay para simular democracia y las prebendas a los que son colaboracionistas se las regalan por medio de las concejalías en los diferentes municipios cuatro el ejercicio del poder local es totalmente vertical y autoritario es decir la estructura del frente sandinista emite órdenes desde el ejecutivo y estos operadores locales más que nada se encargan de velar porque estas órdenes sean ejecutadas sin que tengan mayor influencia en las decisiones que se toman de manera concreta en los más altos niveles del partido estado cinco los jefes policiales tienen mayor poder han concentrado realmente mayor poder después de la represión de dos mil dieciocho lo que para la ciudadanía indica que han sido premiados con esta concentración de poder por la represión que han ejercido contra la población seis las figuras de mayor poder local en algunos municipios cambia ¿verdad? normalmente son las que están a cargo de la represión incluso la ciudadanía señala que desde la alcaldía se han financiado grupos paramilitares y fuerzas de choque muchos de estos siguen activos y siguen teniendo la función de reprimir a la ciudadanía no existe el relevo generacional el caudillismo está totalmente instalado en esta estructura de poder en algunos casos tienen a personas digamos que para señalar o simular en algún algún tipo de democracia pero realmente estas personas tienen muchos años en sus cargos ocho crearon la figura de superalcaldes que normalmente son alcaldes de algunas cabeceras departamentales que mueven los hilos de todo lo que pasa en el departamento y muchas veces deciden por encima de los propios alcaldes municipales en los territorios más pequeños como mencionaba en muchas alcaldías hay figuras decorativas para aparentar democracia el punto 10 los cargos en las concejalías realmente han sido usados por el frente como premio a operadores políticos es decir se lo dan digamos a estos actores que en efecto tienen algunas aspiraciones y algunas demandas de poder y los premian con pequeñas cuotas de poder como son las concejalías es decir se describe todo un panorama que lógicamente todos los conocemos y algunos se preguntan ¿para qué hablas de esto si no son elecciones de verdad? miren estamos clarísimos de que es otra farsa que otros hay en este electoral y estamos clarísimos de eso pero eso no significa que este tipo de información las manejamos todos o sea en el detalle lo que dice la encuesta es cómo el ciudadano está percibiendo quién ejerce el poder local en las diferentes alcaldías y estamos clarísimos de que Ortega le va a dar a los APRE a los PLC a los ALN 3, 4 alcaldías que antes eran de Seporele y que se las tomó mano militar y meses atrás estamos clarísimos de eso pero no quiere decir que un informe de esto no sea valioso para tener en cuenta lo que la población está viendo como una realidad y plantearlo de esta manera esto de los superalcaldes esto de que la policía manda más que el mismo alcalde que el secretario político es el que se encarga de todo son datos que debemos de hacer énfasis en ellos la corrupción es otro asunto escuchen ustedes lo que dice en la parte final del informe Olga Moraga en el punto 11 señalar que los recursos públicos han sido usados de manera totalmente discrecional para los fines del partido y como último patrón identificado es que el poder local se designa principalmente a operadores políticos de confianza del oficialismo es decir estos operadores pueden estar ubicados en diferentes instituciones en los estudios de casos que están presentes en el documento pueden ver cómo cambia de municipio a municipio entonces esto lo que nos señala es que realmente no se respeta ni la institucionalidad democrática ni la voluntad popular simplemente responde a las personas que el partido está colocando para poder velar por el cumplimiento de su orden es lo que decía el informe de urnas abiertas relacionado con abusos del poder local cómo ve la gente quién ve la gente que ejerce el poder en las alcaldías cómo vamos con los me gusta doña Díquel cómo vamos con las alcaldías cuénteme con los con los me gusta cuénteme yo tengo que ir ahora al centavo como decimos para ver si podemos celebrarlo juntos vamos a ver dice doña Díquel que llevamos 935 nos acercamos a los mil antes de la pausa tenemos que estar arriba de los mil me faltan un par de temas en el comentario porque ya Darío nos está haciendo señas de que está llegando al lugar en el que se va a sentar para platicar con nosotros Darío Richarte Darío Richarte el abogado que junto a otro colega ha puesto la denuncia en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Argentina por primera vez le van a ver la cara hablando con nosotros acá porque ha hablado con otros medios con fotografía y voz a este medio le ha dado el espacio para poder verlo y conversar cara a cara aunque sea virtualmente con Darío Richarte que es uno de los dos abogados que denunció por crímenes de lesa humanidad al Betusto al Carcamal Ortega a la señora de los anillos y a sus secuaces así que atentos con este asunto en la entrevista más adelante le me gusta a café con voz ya sabe la normativa que anunció hace cínica el lunes eso sí a toda velocidad lo sacó no hay informe general no sabemos cuáles son los daños reales no sabemos si hay muertos o no hay muertos oficialmente aunque sí lo sabemos nosotros porque lo hemos visto y lo hemos estado informando pero sí corrieron a redactar rapidísimo una normativa en la que dice que la policía se va a poner en una quebrada que se crece mucho y si sea un huracán o sea lo que sea ellos van a decir que no puede pasar la gente lo cual digo yo bueno si es azul y blanco a lo mejor lo empujan para que se vaya a la quebrada y hay gente que dice no creo que hagan eso yo creo que son capaces de todo aquella frase que me arrepentí tanto de decirla eso no lo van a hacer no creo que hagan eso no los creo capaces de dar ese paso todo ha pasado y por tanto si me dicen que estaba un azul y blanco ahora con esta normativa en la que va a estar la guardia sandinista regulando quien pasa quien no si vas a caballo si vas en carro no pasa si pasa y pasó un azul y blanco este es de los que andaban gritando en contra del comandante y la compañera ya lo que se vaya empujalo más bien eso para mi no sería nada extraño no sería porque porque lo que le han metido y acuérdense lo que dijo Ortega ahora mismo que estaba en el aniversario de esa guardia sandinista frente a miles de uniformados que le sirven a él envenenándoles el corazón y la cabeza diciéndoles que ellos fueron quemados y que fueron torturados y que quienes estaban al otro lado odian a la policía entonces con ese chip aquí tiki 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 ¿cuál es la sed? de venganza de venganza y de defender a ese amo que para ellos es quien los los quiere los apapacha los contempla y valora su trabajo cuando en realidad lo que hace Ortega es valorar la lealtad perruna que tienen para protegerlo a él y a su a su familia dictatorial no es porque aprecia al policía por su trabajo no lo hace porque son guardaespaldas de su dictadura pero él lanza un mensaje de odio en contra de los que queremos el cambio y los que dicen los guardias sandinistas ah pues entonces aquí morimos con el comandante porque es el que nos protege los otros nos van a quemar vivos si es posible o muertos pero es es parte de ese de ese mensaje nefasto que manda Ortega esas hordas que por un lado lo ven como su protectora Ortega y por el otro lado creen efectivamente algunos de ellos que del otro lado hay un odio en contra de ellos y que cualquier momento hay que matarlos a todos una cosa realmente horrible pero a propósito de la normativa que le da amplias facultades a la guardia sandinista en temas de quien pasa o quien no pasa en un río quien pasa o quien no pasa en un lugar que es peligroso la comisión permanente de derechos humanos acá en Miami a través de una de sus representantes Carla Sequeira se pronunció en lo relacionado a este tema la comisión permanente de derechos humanos todos y cada uno de nosotros estamos preocupados por la normativa la nueva normativa que está orientada por parte del directo dictador Daniel Ortega a la policía sandinista nosotros hemos pensado de que simplemente tiene la intención de limpiar un poco la cara de la institución que efectivamente ha venido reprimiendo al pueblo nicaragüense desde el año 2018 todos y cada uno sabemos que la cuestionada institución policial no va a garantizar la protección de la vida de los ciudadanos cuando ellos fueron quienes han perseguido amenazado asediado a toda la sociedad nicaragüense que ha participado en las marchas al contrario creemos que esta normativa lo que va a hacer es incrementar el poder de la policía justamente para continuar con su asedio y persecución a las personas que son opositoras al gobierno de Daniel Ortega estoy de acuerdo en todo lo que dice Carla a excepción del gobierno de Daniel Ortega Daniel Ortega no tiene ningún gobierno una dictadura y yo me molesto muchísimo y no voy a decir nombres pero cuando escucho a colegas que le llaman gobierno el comandante Ortega la vicepresidenta Murillo que es por el amor de Dios el día que todos le llamemos como merecen llamarse dictadura criminal sangrienta a Ortega dictador y a la otra vocera de la dictadura a los que no quieren ponerles calificativos yo yo me me complazco llamándoles como le llamo porque se merecen eso y más pero el día que todos estemos claros de que no hay manera ni hay que cederles ni un ápice porque cuando vos le decís el presidente Ortega vos le decís la vicepresidenta Murillo desde ahí estás reconociendo algo que no se puede reconocer son ilegítimos usurpan el poder y son dictadores solamente en eso no estoy de acuerdo con Carlita Sequeira estoy de acuerdo en que una guardia que asedia que mata que persigue que tortura no puede ser una guardia que proteja a la población no puede ser no hay coherencia no existe de ninguna manera coherencia entre una cosa y otra por tanto esa normativa tiene como 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 gran bache que quienes van a ejecutar lo que ya como les digo no tienen el informe listo el de los daños ah pero la normativa corrieron a corrieron a a escribirla y a presentarla ya porque yo nunca puedo pensar bien de estos criminales perdónenme y hoy conocimos en otros temas que Juan Lorenzo Holman tiene un padrino digo un padrino porque Javier Cremades el presidente de la Asociación Mundial de Juristas Asociación Mundial de Juristas escuche bien apadrinó a Juan Lorenzo Holman este personaje que tiene en pantalla es Javier Cremades presidente de la Asociación Mundial de Juristas apadrinó a Juan Lorenzo Holman gerente general del diario de la prensa en la campaña que Tamara Sujo la abogada defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de Casla Institute y además que es delegada ante la Corte Penal Internacional es una campaña apadrina a un preso político del mundo y en este caso Cremades ha decidido ser el padrino de Juan Lorenzo Holman así como el expresidente de España Felipe González apadrinó a Cristiana Chamorro Javier Nart el eurodiputado Adora María Telles la presidenta del Europarlamento Dita Charanzová a Violeta Granera y el eurodiputado Gabriel Mato que apadrinó a el excandidato presidencial Félix Maradiaga esta es una campaña que como de nuevo pretende a nivel mundial sensibilizar a las sociedades sobre lo que ocurre en países donde los secuestrados políticos sufren lo indecible en el caso de Nicaragua y este es el tweet de Tamara Sujo que dice el preso político nicaragüense Juan Lorenzo Holman editor de la prensa ya tiene voz en la campaña liberar cadenas y es el presidente de la asociación mundial de juristas Javier Cremades quien lo apadrinó y quien alza la voz entonces ahora a nivel internacional como el padrino por donde va alza la voz en cualquier parte en cualquier foro y estamos hablando por ejemplo estamos hablando del presidente de la asociación mundial de turistas de turistas perdón de juristas asociación mundial de juristas o sea es una organización de todo el mundo cuyo presidente ha decidido apadrinar a Juan Lorenzo donde esté Cremades va a alzar la voz por Juan Lorenzo Holman igual el expresidente Felipe González en el caso de Cristiana Chamorro y así uno tras otro y tras otro tienen cada uno de ellos alguien que grite en el mundo por su libertad y en contra de las torturas y las barbaridades que cometen en contra de los secuestrados políticos del mundo para cerrar esta es de las de las que hay que colgar en un cuadro hoy en Naciones Unidas se discutió una resolución por medio de la cual se exigió a Rusia que pare los ataques en contra de Ucrania adivinen adivinadores quien votó en contra de esta resolución doña por favor póngame en pantalla la pizarra para que nuestros amigos identifiquen de manera lamentable el nombre de nuestra nación que junto a otras cuatro solo cinco votos en contra de una resolución que le dice al matarife ruso Putin deje de tirar cohetes y bombas en contra de Ucrania vean ustedes la pizarra un voto de 143 a favor 5 en contra y 33 abstenciones los rojos son los votos en contra y por favor lean Bielorrusia Corea del Norte la misma Rusia Siria y nada más y nada menos que el representante de la dictadura en Naciones Unidas que mancha una vez más el nombre de nuestra nación que bárbaro Nicaragua entre los cinco países que votaron en contra de una resolución quienes se abstuvieron Honduras China Cuba Bolivia Burundi la República Central de África Eritrea Kazajistán India Guinea Mongolia Lesoto Kirgisistán Mozambique Uganda Sudán Sri Lanka Pakistán África del Sur Zimbabue Vietnam Uzbekistán y la República Unida de Tanzania déjeme ver déjeme buscar el salvador el salvador a lo mejor el salvador no está ni en los verdes ni en los rojos ni en los amarillos igual que Venezuela ay 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 qué significa esto están en negro vamos a preguntarle a alguien para ver si en medio de la pausa nos aclaran qué significan los puntos en negro porque ahí está el salvador de Nayib Bukele está Venezuela del dictador deforme Nicolás Maduro entre los que no están registrados ni a favor ni en contra ni en abstención será que estaban ausentes puede ser que estaban ausentes porque es una de las posibilidades pero vean qué lindo qué alegre qué belleza Nicaragua Corea del Norte Bielorrusia Rusia y Siria son los países que votaron en contra de la resolución que le dice al matarife ruso Putin al asesino del Kremlin que deje de tirar bombas que deje de tirar proyectiles y que deje de atacar a Ucrania que ya se ha quedado con dos regiones más se ha atosigado dos espacios más y cuál es la estrategia amigos ya déjame darle a Darío que ya vamos ya vamos cuál es la estrategia ahora que ya se atosigó otras regiones de Ucrania si Ucrania llega a tratar de recuperar esos territorios nos están atacando fíjate vos o sea Rusia diciendo después que nos están atacando en los territorios que se han anexionado qué le parece a usted o sea se victimizan después para justificar que ellos son los pobres de la de la película tengan por favor compasión de nosotros son los Estados Unidos y los occidentales los malos de esta película por favor entiendan ahí estamos en dos regiones que son prorrusas de acuerdo a un referéndum montado de la manera más chapucera para decirlo en buen nicaragüense ahora según esos referéndums esas regiones quieren ser rusas dice Putin entonces como ese referéndum que montó él mismo es como Ortega eligiéndose con los votos de los coprófagos nada más y punto entonces ahora llega Putin y dice ah si nos ataca Ucrania entonces nosotros tenemos que responderles con toda la fuerza porque nos están invadiendo en los territorios que son nuestros porque la gente de esos territorios quiere ser parte de la gran Rusia así manipulan a todo el mundo o tratan o tratan de manipular a todo el mundo así de siniestro son el guión es el mismo y ahora mirábamos en el en el en el foro en el que participamos escuchábamos lo de los secuestrados políticos doña Díquez las torturas son al carbón yo estaba a la orilla de Berta Valle y la miraba conmocionada porque escuchaba a los cubanos escuchaba a los venezolanos y es prácticamente lo mismo ocurre exactamente lo mismo las torturas son las mismas las tropelías y las barbaridades son las mismas y nacen de ahí de la KGB y todo este todo ese germen que quedó disperso cuando acabó la URSS allá en el 90 89-90 pero esas torturas se siguen aplicando y el guión es el mismo victimicémonos démosle vuelta a la tortilla y de ser atacantes criminales asesinos convirtámonos en víctimas atacados y hay que defenderse de esos ataques así tratan de cambiar la realidad y repiten y repiten como Goebbels así como Goebbels repite repite la mentira hasta que se vuelva verdad repite y repite la mentira hasta que se vuelva verdad y lo peor es que se lo creen saben que mienten pero la mentira después se la creen ah ok gracias entonces nos dice alguien que sabe de esto que los que están en negro en la pizarra ponganme por favor tengo una pizarra los que están en negro en la pizarra que usted va a tener en pantalla por ejemplo en la columna izquierda ustedes ven que están dos países en negro Burkina Faso y también Azerbaiyán y en la columna donde está El Salvador que es la segunda de la izquierda de la izquierda de la derecha allá abajo está El Salvador ausente igual que Etiopía igual que Guinea Ecuatorial y así todos los que están en negro ausente en rojo en contra allá aparece lamentable y dolorosamente el nombre de nuestro país arrastrándonos vergonzosamente en apoyo a un sangriento tirano como el caso de Putin y ven ustedes Cuba se abstiene Venezuela se ausenta y el imbécil de Daniel Ortega manda a su servil en Naciones Unidas a votar en contra de la resolución que pide al criminal ruso que pare los ataques contra Ucrania que vergüenza Irán también está ausente ay mamá imagínense imagínense ustedes China como pasó China se abstuvo China se abstuvo y Ortega increíble no increíble increíble yo creo Putin si si se abstiene o si se ausenta que barbaridad que vergüenza que vergüenza la que nos hacen pasar como país como nación digo porque es Nicaragua no dice Ortega ahí no dice Murillo dice Nicaragua lamentablemente vamos a ir a la pausa y volvemos con Darío Richarte un abogado que junto a otro colega ahí en Argentina decidieron interponer una denuncia en contra de Daniel Ortega Rosario Murillo y sus secuaces allá en su país para buscar justicia universal en contra de los mostrencos del Carmen tiene 20 años de ser profesor de Derecho Penal en la Universidad Internacional Derecho Penal Internacional en la Universidad de Buenos Aires él junto a Diego Pirota y apoyados también por el fiscal Eduardo Tallano presentaron la denuncia y el juez Ariel Lijo admitió la denuncia y ha procedido a abrir una causa siguiendo todo el procedimiento correspondiente para ver si a Ortega y a Murillo lo sientan en el baquillo de los acusados y como se lo merecen lo declaran culpables ojo que la posibilidad de que el país que ese país tan lindo nuestro en el centro de las Américas se convierta realmente en un país completo como cárcel porque no pueden salir por una orden de captura internacional eso camina cada vez con más fuerza así que vamos a hablar él hace cínica y todos sus secuaces ojo que vamos a hablar porque hay gente en la lista que yo vi y que dije aquí faltan algunos que de entrada deben de estar pero más adelante se lo diremos a Darío para ver qué nos cuentan alrededor de este tema cuántos me gusta hemos logrado debemos de estar como los mil cientos creo yo a estas alturas antes de la entrevista central qué cosa no yo estoy calculando con la gente más o menos sabiendo el pulso más o menos cómo vamos mil ciento treinta me gusta vamos bien vamos bien vamos subiendo para los mil quinientos así me gusta muchachos así me gusta muchachos y muchachas soné ahorita como los compañeros y compañeras qué terrible esto de estar hablando mal de ellos de pronto lo contagia bueno vamos a la pausa comercial y volvemos con nuestro invitado Darío Richarte antes recuerde que Nakatamal Nica Nakatamal Nica 786-488-55-53 disfrute del sabor 100% nicaragüense acá en Estados Unidos o en Canadá porque se lo llevan hasta la puerta de su casa los nakatamales a propósito de que vienen actividades donde los nicaragüenses también organizamos acá purísimas rezos la gritería ají nakatamal Nica si lo hace con tiempo puede usted hacer su pedido para que cuando lleguen las personas a su purísima entonces acá en Estados Unidos o en Canadá usted le entrega una katamal de estos y me va a contar un cuento le van a preguntar de donde sacaste ese nakatamal tan delicioso ah bueno nakatamal nica punto com aproveche hágalo ya el pedido para que se esté tranquilo ya sabe que usted va a tener a su disposición deliciosos nakatamales pausa comercial y ya regresamos las elecciones libres justas y transparentes son la mejor oportunidad para que el pueblo de Nicaragua restablezca la democracia y logre una solución pacífica a la crisis sociopolítica pero en el 2021 la dictadura Ortega Murillo negó al pueblo nicaragüense esta posibilidad si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado si están viendo este video es porque fui detenido por el régimen de Ortega encarceló a sus contendientes canceló personerías jurídicas de partidos opositores dejando solo a los partidos zancudos eliminó la observación electoral y designó un tribunal electoral a su medida con todo esto le quitó a los nicaragüenses su derecho a elegir libremente y les robó la esperanza de una transición democrática por ello nicaragua necesita renacer renacer establece sanciones dirigidas a aquellas personas que han obstruido el establecimiento de condiciones necesarias para la realización de elecciones libres justas y transparentes en nicaragua las sanciones son directamente para los allegados al gobierno de Ortega no para el pueblo de nicaragua los nicaragüenses saben que la ley renacer los está respaldando y no están solos los y las nicaragüenses pueden documentar los hechos de corrupción y de violencia estatal y paramilitar en sus comunidades e instituciones del estado envía anónimamente esta información a organizaciones comprometidas con la recuperación de la democracia en nicaragua y el respeto de los derechos humanos juntos hagamos renacer a nicaragua hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café